4.000 personas al día escuchando a esta persona de 85 años leyendo la milona de ocho años. Esa es la voz que ustedes van a ver ahí. Tenemos también otro tipo de construcciones colectivas de conocimiento. Escribimos libros con mucha gente. Ustedes saben que, y no me estoy quejando, pero saben que la historia de violencia en Colombia es increíble. Tenemos muchas víctimas. Quizás el 40% de la población civil en Colombia ha sido víctima de la violencia. Violencia guerrillera, violencia paramilitar, violencia militar, violencia en todo sentido. Lo cierto es que el gobierno nacional tiene un proyecto que es la reparación de las víctimas. Y les da un dinerito y bueno, nosotros pensamos que la forma de reparar las víctimas es otra. Es reconocerlas de acuerdo con lo que ellos son o lo que ellos hacían antes de ser desplazados de sus tierras, por ejemplo. Entonces tomamos con unos campesinos, nos empezamos a entrevistar. Entonces le dimos trabajo a una serie de literatos y los sentamos con las víctimas de la violencia que eran campesinos. Y los campesinos empezaron a contar sus cuentos. No es como frente a la Fiscalía General de la Nación que sirva de decir ante este despacho su nombre, su... No, es un literato hablando con otra persona que tiene un nombre que ni siquiera se le debe llamar víctima sino que se llama Pedro Pérez. Y esa persona le echó sus cuentos. Y el literato a partir de ahí creó, creó cuentos. Van a ver un libro ahí que se llama Escritores para la Faz, cuyos coautores son los campesinos. Es decir, es la primera vez en la vida que un campesino se convierte en coautor de un libro con un literato. Porque es tan importante el que contó la historia como el que la escribió. Esos son impactos positivos que tiene la biblioteca del libro que paga. Bueno, ustedes le dan clic en el globito y él le va a leer, ¿no? Sí. Uralá, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores. Entonces el rey Chazamal le refirió cuanto había visto. El rey Chariardín. Bueno, ese es el audio del señor que les conté que había leído de la pila una noche. Entonces, para concluir esta charla y dar de pronto algún espacio, vamos a tener otras dos charlas el día de mañana. Vamos a contarles otras cosas el día martes, también tenemos otra charla. Pero para concluir es decirles que nosotros somos gratuitos porque logramos hacer que un proyecto de responsabilidad social, que es la biblioteca del libro total, logre nutrir el objeto social de la empresa. No creemos que la responsabilidad social de las empresas deba seguir siendo un punto final. Regalar lápices, regalar cuadernos. No creemos eso. No creemos en ese asistencialismo. Creemos que la responsabilidad social puede nutrir la empresa y descuento el último ejemplo. A partir de esta biblioteca, que es una tecnología desarrollada para la biblioteca, nosotros tenemos que tomar los textos, escanearlos, hacerles OCR, hacerles inteligencia documental. Todo ese proceso me ha servido a mí en la empresa para procesarle 500 mil documentos de tutela, no sé cómo se llame acá, recursos de amparo a Colpensiones, que es la empresa del Estado que pensiona a la gente. Y que dura tres años pidiendo su pensión y que no lo logra. A partir de la experiencia de esta biblioteca, logramos que la empresa de Colpensiones esté actualizando y dándole la pensión a la gente. Ese es el impacto positivo que puede tener una biblioteca en la sociedad, o unos ejemplos de impacto positivo. No sé si tengan alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. Hola, quiero preguntar, ¿cómo manejan los derechos de auto? Bueno, nosotros nos dedicamos a los clásicos, eso es una bondad en ese sentido. Más sin embargo, también hay muchas personas que autorizan a la biblioteca a montar los contenidos digitales. El único requisito es que es sin ánimo de luz. Es decir, la ganancia es para la sociedad. ¿Qué tiene que hacer un autor si quiere estar en esa biblioteca? Primero, pues, observarán que lo que les mostramos acá son clásicos, es novela, cuento, es literatura. No montamos libros técnicos. Para eso, pues, por supuesto, hay otros espacios muy bondadosos en ese sentido. Lo único que tienen que hacer es decirnos, sí, autorizamos, iránimo de lucro y lo montamos. Entonces, los autores actuales que hay, que hay pasanticos, ¿sí? Que han donado, inclusive, toda su obra. Hay historiadores que donan 80 libros, que han escrito durante toda su vida. ¿Sí? Así es que lo hacemos. Siempre tenemos que mirar en el tema de los derechos del autor en lo digital los años que tienen que pasar entre la muerte del autor y el momento en que ustedes quieran publicar. Porque no todos los países tienen la misma cantidad de años. En Colombia son 80, creo que en México son 100. En otros países son 50, en otros países son 30. Entonces, cada país tendrá su propia legislación. Si ustedes tienen, digamos, un portal donde publiquen contenidos, siempre deben tener en cuenta eso y respetar 100% los derechos del autor. Nosotros no publicamos y después dejamos pasar el tiempo y decimos que hay una autorización tácita del autor porque no dijo nada. Como hace una gran empresa, que todos ustedes conocen. No, siempre es con derechos. Bueno, muchas gracias. Muy amables.